Hay alguien allá arriba que lo está pasando en grande con lo que pasa conmigo que te pone en mi camino cuando no estoy preparado que me envía las señales pero luego las esconde se lo está pasando en grande Hay alguien que maneja y al que no le caigo en gracia hace que suenen canciones cuando salgo por la noche que me llevan hasta el fondo de cristales y de calles para tener que olvidarte y hacer que acaben lugares los que quiero marcharme en cuanto cobro la conciencia al nivel de un inexperto como siempre distante observando desde lejos Voy a concierto cualquiera ya que no lo adivinas esas letras son agujas que se claman en mi espina ese maldito cantante ha tenido que espiarme quizás vino a contarle un hombre alado sin sexo debo de haber sido hereje en alguna otra vida porque no me dejan tregua como siempre distante y al nivel de un inexperto tu mirando el desastre en tu puesto desde lejos ven, ven, que ahora viene lo mejor no te pierdas el final no te pierdas hazme ven, ven porque tengo todo en la garganta que se me hace asfixiante tengo que sacarlo tengo que soltarlo vez no te pierdas ya que no te pierdas y no te pierdas como siempre distante y a ti. De un inexperto, como siempre distante, conservando desde lejos. Gracias, gracias.